Javier Arques, y vamos a ver de lo que es Capaz, ya ha realizado mucho, en las finales, en la serie de clasificación consiguió la tercera posición con 6'70, batiendo la plumaca nacional que tenía Luisa Ría desde hace 6 años, en las finales Arques fue segundo en la primera con 6'66 y ahora en esta final vamos a ver de lo que es Capaz. El favorito quizás sea el francés Petit Bois, por lo menos el hombre consiguió un mejor tiempo en la serie de finales, 6'63, atención a la calle número 4 por donde corre Arques. Ahí está Arques, quizás se ha quedado en la salida, está progresando, va a ser último, 6'63 para el 20 de Arques, porque yo creo que mientras que es el cuarto año consecutivo que Mariam Boroni consigue el centro de campeón de Europa, ha visto ustedes la salida ralentizada, como Javier Arques, pues se ha quedado en la salida y eso le ha impedido luchar por el triunfo, ha terminado en sexta y última posición, está por saber el tiempo que ha hecho. El segundo es Valentín Atanasoff, el tercero quizás sea Petit Bois, el francés, o Christian Haas, el alemán federal, hay una toma, una tercera toma frontal que no aporta nada. Ahí se ve muy bien a Javier Arques, que ha realizado una primera estación al acceder a la ciudad.